Música Pero si Yassi que respaudea se encuentra directamente con uno de cara Le están disparando también para la espalda Yassi que recarga Se hace también con el jugador de Cerberus Madre mía como está Yassi, 20-14, 3 capturas Otra más de Yassi por la zona de la derecha Esto podría ser la épica pero tienen que espabilar Les quedan 4 puntos todavía para empatar Y un minuto, vamos a ver el equipo de Payne Que sigue con el empuje, viene el equipo de Payne A arrasar a la base, Yassi que consigue una Onde que consigue la doble, Yassi otra más Y punto de Yassi Madre mía la que se acaba de hacer, Yassi se ha llevado a 6 tíos ¡Vamos!